Emocionate, en W Deportes. Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches, bienvenidos a Devante W Deportes. Aquí estamos listos para debatir de los temas más calientitos que hay en el fútbol mexicano. Ya platicábamos de cuál era el panorama a cien días ya de que se había jugado el último partido de la Liga BBVA. Y hoy nos vamos a empezar a meter con algunos de los equipos que creemos serán protagonistas de este torneo. Después de varios meses de pandemia, de muchos días, hoy por fin le hemos hecho caso a Vladimir García. Hoy hablaremos de la burbuja. Hoy nos incrustaremos en esa burbuja de cuál queremos que usted sea parte con nosotros, debatiendo el día de hoy, compartiendo y comentando para hablar de Tigres. Si Tigres con la ligada de Leo Fernández, con Guiñac, con Nahuel, con Diego Reyes, con Carlos Salcedo, si es que se queda, será uno de los equipos más poderosos, o es el equipo más poderoso del fútbol mexicano. Querido Vlad, ¿y cómo estás? Un gusto saludarte desde Monterrey, Nuevo León. Zúñiga, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Charlie, Chuy, también los saludo con muchísimo gusto para hablar de los Tigres, un equipo en el que he tenido la fortuna de estar muy pegado y muy adentro desde este último año, un poquito más. Y donde con mucho gusto les voy a exponer el por qué sí puede llegar a ser un candidato, de los principales candidatos para en esta reanudación del fútbol, en este nuevo torneo, poder llegar al título. Querido Charlie Córdoba, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Para muchos, Leo Fernández fue el mejor jugador de lo que le vimos la temporada pasada, que solamente fueron 10 partidos con Toluca, pero me parece que el chico demostró argumentos como para ser una de las grandes figuras de la liga. Me preocupa que en Tigres, pues tienen un técnico que no es tan espectacular, que no es la quinta maravilla del mundo para la cuestión táctica, que es muy defensivo, que sí ha ganado títulos con base en lo que acabamos de exponer, pero yo no sé si va a volar este equipo. Te saludo con mucho gusto, Juan Carlos Zúñiga, mis compañeros también. Me parece que es un tipo que tiene gran calidad, que aporta mucho, que así lo hizo con Toluca, pero yo no sé qué tanto le pese la playera de Tigres. O sea, verdaderamente ya también la playera de Tigres está pesando demasiado en el balompié mexicano, no cualquiera se la puede poner y no cualquiera brilla. Yo, por ejemplo, le veía grandes cualidades a Celarayán y nunca pasó nada. Y no porque el chico no jugara, sino porque no lo dejaban jugar. Entonces, ya estando en un equipo que tiene más individualidades que no es Toluca, por ahí, aguas, ¿eh? Puede ser que no rinda lo mismo que rindió en Toluca, donde verdaderamente se convirtió en uno de los más importantes de la campaña pasada. Y saludamos también a un hombre que es anti-tigre, anti-rayado, un tipo que los ha despedazado en redes sociales y que hoy, lamentablemente, no pudieron nuestros abogados sacarlo del Ministerio Público ahí en Zapopan, a Jesús Hernández, pero sí hay Wi-Fi ahí en el MP. Te saludamos con gusto, Jesús. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Debate W. Nada más una cosa. Un equipo grande, un equipo que se ostente, que pelee para ser grande, no puede jugar con dos contenciones. Ya basta, ya basta. Tigres tiene que jugar con un contención, con el que quieran, con Guido y Carioca, y poner ahí a Leo Fernández. A mí, de poco me va a servir Leo Fernández, con todo lo que hizo en Uruguay, campeón de goleo, ese chaparrito, yo les digo, fue campeón de goleo en Uruguay, pero, pero, ahora, no, por favor, no, por favor. Si van a jugar con dos contenciones y van a jugar con correlones por los lados y solo Guiñac en el centro, me parece que va a ser un desperdicio. A Leo Fernández lo quiero en la cancha, no lo quiero estar allá, no lo quiero ver en la banca 80 minutos y que entre empatado a 0-0 sin la posibilidad de empezar en el marcado. Oye, Vladimir, a ver, a mí me gustaría que primero Vladimir nos cuente la historia de este chico Leo Fernández, porque en su momento, él ya estuvo con Tigres en una pretemporada y quizá no fue del agrado de Ricardo Ferretti y por eso lo terminan prestando, ¿no? Y finalmente viene a jugar para los Diablos Rocos del Toluca y tiene una temporada muy destacada. Y hoy, no sé si a pedido expreso del Tuca, lo regresan a Tigres porque las condiciones las tiene. Lo que a mí me llama la atención es que no se las haya visto Tuca Ferretti en aquella pretemporada o qué estaba buscando o no tenía lugar para él en el equipo. Sí, más que nada es que no tenía la cabida en el armado del equipo teniendo a un hombre que ya mencionaron, que es Lucas el Chino Celarayán junto con Eduardo Vargas. No había manera de competir en ese momento. Tal es el caso que se va prestado a Chile, después llega al fútbol mexicano, a los Diablos Rojos del Toluca, con una mejor maduración futbolística. No es necesario lo que les diga lo que hizo en Toluca. No, se va a préstamo con esta cláusula de regreso a los seis meses, la cual hace efectiva justamente Tigres porque se abre una plaza, la cual les anunciamos en... Por cierto, nota tuya, Vladimir. Eso sí hay que decirlo. Nota tuya. Gracias, Juan Carlos. Y te digo, se abre el espacio del no formado en México. Falta que se haga oficial lo que les adelantamos en W, la salida de Ener Valencia. Y ahí viene, delantero por delantero no hay más. Es el momento de Leo Fernández. Yo, platicando con gente del cuerpo técnico, les decía, ¿cómo manejar el grupo, sobre todo ante una situación? ¿Cómo decirle que no a un jugador que fue el más productivo del fútbol mexicano en lo que duró el torneo pasado, como para llegar y sentarlo en la banca? Pero también, ¿cómo manejar el grupo para decirle a Eduardo Vargas, maestro, era tu torneo, pero traemos a un chaparrito que la rompió y que trae muchos mejores números en seis meses de lo que nos has producido tú en más tiempo? ¿Cómo manejar el grupo? Si me preguntas, yo creo que Leo Fernández va a ser titular, si no de arranque, o sea, en el primer partido, me parece que llega para ser titular. A mí hoy, Vladimir, nos puede vender el producto Tigres como tal, porque es un gran producto Tigres, me parece, yo no lo consideraría que está dentro de los grandes del fútbol mexicano, le falta mucho, me parece que ese debate lo podríamos tener en otra ocasión, que quizás sí, el América se ha vuelto un rival con el cual están teniendo mejores partidos que algunos clásicos que nos ha tocado relatar, estar en cancha o reportear, pero Jesús, a mí me preocupa entonces el hombre que dirige a este equipo, porque cualquiera pensaría que estos Tigres con otro entrenador podrían ser dominantes completamente de la Liga MX. Fíjate, el discurso de la prensa amiga, de la cual Vladimir me honra saber que no es parte, la prensa amiga, la prensa que organiza Beatriz Ramos, la prensa que organiza Miguel Ángel Garza y Alejandro Garza, Vladimir no pertenece a ese grupúsculo, ya están diciendo que ha llegado el heredero de Guiñac, no, no y no, llegó el compañero inmediato de Guiñac, esa payasada de que vaya jugando, que vaya integrándose, por Dios, fue campeón de goleón Uruguay, padrino, un campeón de goleón Uruguay no puede venir a México a decir, viene a prenderle a Guiñac cuando lo que nos demostró en Toluca, tiene disparo, Charlie, tiene gol, llega de segunda línea, tiene fuelle, ¿qué tiene? ¿25 años? ¿24? 21, 21. 21 tiene, 21, procede, el equipo del que mencionas, Chuy, que también nuestros amigos tienen que saber, es el Fénix de Uruguay, donde pasó y de verdad la rompió, grandes números, sí, 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 y me parece que es uno de los elementos más importantes de la campaña pasada, pero ahora que Zúñiga ponía en la mesa esa parte. a ver, Jesús se salió por la tangente, Jesús como los toreros, te decía Ricardo Ferretti y terminaste el segundo campeón de Leo. Al contrario, tiene que jugar, tiene que jugar, por eso quería decir yo algo, ese equipo, mi queridísimo Vladi, si tú le pusieras a quien se integró ahora a Xolos, a Pablo Guede como estratega, Almeida, por los próximos cinco años en campeón, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Almeida, pero ya está muy frenado por el Tuca Ferretti. ¿Sabes qué pasa? Y yo también cuestiono mucho a veces la forma de jugar de Ricardo Ferretti, que en apariencia, en apariencia es defensivo. Y fíjate, yo lo platicaba con gente del cuerpo técnico, ya la verdad, o sea, dime, juegan a la defensa. No, Ricardo Ferretti se enoja que el equipo se eche para atrás, aunque parezca esto, se enoja. Y después, y les voy a decir, me sentaron y me callaron cuando me mandaron a los números. Tigres, durante los últimos cinco años, ha sido el equipo que menos goles ha recibido, pero se ha mantenido dentro de los cinco mejores equipos con mayor productividad ofensiva. Bueno, a excepción de aquel baile que le puso el América en la liguilla donde el América llegó a la final. Pero la suma de goles, más o menos, a lo que voy es, es un equipo equilibrado que evidentemente tiene una base defensiva sólida y que tiene a jugadores contra... Pero Vladimir, Vladimir, yo te entiendo, el equipo juega feo, juega horrible, Tigres. No lo puedo hacer más. A ver, Vladdy, Vladdy. Estuvimos Jesús y yo en aquella final, Jesús, la de Tigres-León, nos dormíamos, por Dios santo, en una final de Liga MX de West Ham. Y el león con dos suplentes en la final. Mena, Mena se fregó al minuto 13, pidió el cambio, y Macías no jugó. Y contra nueve titulares y dos suplentes, no pudo Tigres entrarles y hacerle un gol. Yo sí les puedo... No, no, no. Y están... Yo no les voy a negar eso. Es cuestión de punto de vista. Para mí, Zúñiga sí juega feo Tigres. O sea, yo creo que sí tienen un estilo defensivo marcado, sí tienen una cuestión que ellos con un gol son capaces de... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no es espectacular lo de la final? No tengo nada que reclamar. ¿Por el entrenador? Porque fue una final defensiva netamente en el que se ponderó ese gol que se hace en el Volcán y se fue a defender las cosas allá. ¡Le ibas a ganar! A lo que voy es... Sí, lo ibas a ganar. A lo que voy es hay una cosa que tal vez hace que no le guste ese fútbol a muchos, en ocasiones a mí, y que es la exigencia y exhaustiva disciplina táctica. Tácticamente es muy disciplina. Bueno, es que hablemos en términos de fútbol y no nada más de que es bonito o es feo. Si vamos a hablar de fútbol, hablemos bien. La disciplina táctica de Ricardo Ferretti... No, lo bueno es que no iba a haber pelea porque no vino Chirino. Es que los números te avalan, los números te avalan, Brady. Los números no se han perdido, han entrado a las últimas 10 liguillas, ¿verdad? Y de las últimas 10 liguillas, 11 liguillas, 8 semifinales y 4 títulos. Sí. Ahora, ahora, jugando diferente, yendo adelante, atacando con... Tiene unos... A veces hemos visto en la banca a Ener y a este chico... Es que, Chuy, ahí tendríamos que ir con lo que inicié yo. O sea, la parte de que si tú tuviste a Celara ya en tanto tiempo ahí como un activo y nunca lo metías porque el equipo lo tenías frenado, entonces, ahora, si comparamos el nivel de Leo Fernández con el de Celara Yan, a mí se me parece casi lo mismo, ¿no? O sea, y dejaste ir al chino y traes a Leo Fernández, ahora, la cosa es que embone en ese equipo. Yo sí lo que plenamente vengo hoy a apuntar es la parte de que ese equipo necesita técnico y mira que por ahí sí hubo un mensaje de la parte de Tigres a Robert Dantes. ¿cómo vas a pedir un coño de técnico? Charly, ¿cómo se va a pedir? O sea, realmente, yo entiendo el punto, yo entiendo el punto. Espectacular, tirado al frente, a lo Gede, a lo Caicinha, a lo, en su momento, a lo Gémez, todos al frente. Y ni a lo Caicinha, ¿eh? Porque acuérdate cómo fue la final. Yo más bien por eso decía que les gustó cómo jugó Robert Dantes y Voldy con Cruz Azul en las jornadas pasadas. A lo que voy. Pero, ¿cómo quitas a un director técnico que te ha dado tantos títulos y que en los últimos años te ha dado cuatro? Esa es la gran loquita que tiene Tigres. Se van los hijos. Es efectivo. Esa es la gran disyuntiva de Tigres. A ver, es efectivo. Tigres juega a ganar títulos. Tigres está para ganar títulos. No para, más allá, no para gustarle. Esa es la filosofía. Tigres es una... Vladimir, tú lo sabes muy bien. A la gente en Monterrey, ¿qué quiere con Tigres? En la oficina de Tigres, ¿qué quiere? Pero quiere ganar. Pero quiere ganar. Quiere tener títulos en su vitrina. Quiere poder restregarle en la cara a los derrayados que tienen más títulos. El problema de la burbuja es que no son exigentes. Y si yo directivo mi afición que es muy fiel, que me llene el estadio, que me compra bonos, no me pide que quita al entrenador, no quiere algo más, ¿por qué lo voy a hacer? Si todos estamos contentos. Hay una... Es el miedo al cambio. Es miedo al cambio. A ver, Blady, estos Tigres con Almeida, cállate la boca. Bueno, también tú quieres candidatear a Almeida a todos los equipos sabidos y para ver. Porque es un gran técnico. Porque es un... A ver, Charlie, ¿no te gustaría Almeida en tu máquina? No, bueno, es que a mí me gustaría Almeida de regreso en Chivas. Pero, por ejemplo, ahora pongamos a Miguel Herrera en Tigres con ese equipo porque hoy tampoco... Tampoco hoy América tiene esos futbolistas que hoy sí tiene Tigres. O sea, hoy América... Exacto. América oriría por tener a Leo Fernández en su equipo. Hay dos técnicos que mi manera de ver son excelentes en el manejo de grupo. Uno es el que dice Charlie y Miguel Herrera, mis respetos en el manejo de grupo, en la cohesión de grupo. y Ricardo Ferretti que durante tantos años en una relación, ¿no? Imagínate tanto capo del fútbol metidos en un vestidor haciendo todos los días lo mismo, ¿no? Muchos critican a Ferretti. ¿Cómo ganas campeonatos? Haciendo futtenis. Daniel Lino dijo otra cosa, ¿eh? Daniel Lino dijo otra cosa. Fíjate, Vlad, y el otro día que platicábamos con Chima Ruiz en Pasión W, yo le hacía la pregunta expresa. Le decía, Chima, con todo respeto, supongo que tú llegas a Tigres para tratar de que Ferretti cambie un poquito el estilo de juego. Yo no digo que sea radical y que traicione la filosofía que tanto resultado les ha dado, pero a ver, Chima, ¿tú qué le vas a aportar a Tigres, ¿no? Porque a mí con todo respeto para el Chima Ruiz me da la impresión de que, bueno, lo mandó a llamar a el otro. Va de comparsa. Y ganan bien en Tigres. No puedes darle comparsa, Chuy. Yo no sé si vas a hacer exponencial el crecimiento del Chima Ruiz con el comparsa. Zúñiga, yo entiendo eso, pero no puedes decirle comparsa a un tipo que durante 11 años se ha forjado como director técnico y que ha conseguido ser subcampeón del mundo. O sea, si me explico, no puedes decirle que va a haber comparsa. ¿Y el Tuca le va a hacer caso? Sí, pues él lo trajo. él, mira, él desde hace mucho tiempo. No hacen caso a nada. Vladi, es los Lavolpe, los Tuca, no le hacen caso a sus auxiliares. Ay, por Dios, hasta Miguel Herrera que tiene ahí el trabajo azul. Miguel Herrera no le hace caso a Galindo. Por Dios santo. Entonces, entonces que mejor no haya auxiliares. ¿Crees que Galindo, crees que, crees que, crees que Herrera va a cambiar un aparado táctico porque Galindo le sugirió? Yo creo que si los sustenta y le dice los coques, son viejos lobos de mar. Yo creo que sí. Ahora, Vladimir, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo se va el Tuca Ferretti? ¿Cuándo termina su contrato? Tengo entendido que 2021, ¿no? Junio de 2021 termina el contrato. Es decir, nos queda, en teoría, dos torneos más de Ricardo Ferretti. Son dos torneos que tenía. Ahora, uno también entendería que él se va a ir de Tigres el día que se le pegue la gana. Puede decir, yo aquí me quedo cinco años más lo que piensan todos ustedes. A eso voy, a eso voy. Sí, realmente el contrato termina en junio de 2021 y lo que está trabajando la nueva, otra vez, la nueva administración del ingeniero Rodríguez es ver, ¿no? La posibilidad de seguir convenciendo a Tuca de que siga dirigiendo a Tigres, ¿no? Y si no, es que ahí va el punto. ¿Quieren cambio de entrenador? Si no es el Tuca, el Tuca va a poner al técnico que él elija. ¿Cómo? Claro, por supuesto. Así es, mira, 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 Chuy, así es tío. Yo te doy el nombre, ¿te puedo dar el nombre? ¿Te puedo dar el nombre de un tipo que han estado preparando durante muchos años? Sí, espero que no te vayas con los rumores, pero a ver, no, Guillermo Vázquez. Es una opción, por supuesto que sí. Su hijo, su hijo, técnicamente y tácticamente hablando, comparten esa filosofía con la cual, a mí mismo, se me hace un gran entrenador, su gran pecado fue haber perdido aquella final con el América en 2013, porque hoy, yo creo que incluso podríamos haber hablado de un técnico de selección nacional. Hoy hay tres nombres que te puedo poner en la mesa para suceder a Ricardo Ferretti. uno de ellos. Eleodoro Hinojosa, Willy González y el Cori Zordia. Les mando un fuerte abrazo a ellos. Memo Vázquez, como bien lo dices, el Chima Ruiz, aunque me hagan cara. ¡No, no, no, no! Y yo, niño. Son tres nombres sobre la mesa. Vladi, lo del Chima Ruiz no me hagan nada. No, no, sea en serio. Sea en serio. Un periodista serio. Por eso. Un periodista al que le creo todo. Vladi, por eso. Pensé que me ibas a decir Vladi. Vázquez, Sampaoli y este, Quique Setién. No, no, no. Mira, Vladi, tus notas. Sí. ¿Qué dices, Chuy? Se nos trabó Chuy. No, las notas de Vladi. Es como si me debiera banco. ¿Qué dices? Oye, Vladi. ¡Ea, ea! Entonces no está en esa lista Robra, Dante, Siboldi. No, no, hermanito. Que ya hablaron con él. No, 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 no. No, hermanito. Te pido, por favor, por la credibilidad también que tú tienes que no menciones ese nombre para que no te quemes. Es como avisarte. Cuidado, en el camino hay algo. Ahora, lo que es un hecho y quiero platicar con los tres, Charlie, contigo, es el tema de, por supuesto que es uno de los grandes protagonistas ya de la Liga MX, el equipo de Tigres. O sea, hoy tú visualizas los cuatro primeros lugares y podrías decir ahí va a estar Tigres sin ningún problema. Y si por circunstancias del torneo, porque también ya le agarraron la maña de la primera mitad del torneo, jugarla muy bajo nivel para la segunda clasificarse, si Tigres entra en 12, en 11, en 10, es capaz de ser campeón con la mano en la cintura. Si Monterrey, que venía de la calle de la amargura, fue campeón contra el América en una final muy polémica por el arbitraje, imagínate ahora esto. Porque además con el repechaje hoy crece esa falta de interés de los equipos en un inicio, como lo hace siempre Tigres, ¿no? Y que al final siempre está en la liguilla, pero sí me parece que lo que tendría que presentar ya Tigres hoy, que trae a un jugador como Leo Fernández, que trae a Guiñac, que trae un gran poder ofensivo, es dar espectáculo. Yo creo que ese es uno de los factores Y te digo algo, ¿sabes por qué, Charlie? Creo que porque la gente se lo merece también, Blady. No solamente el que le va a Monterrey, porque si Tigres aspira a Chuy a capturar aficionados de otras partes de la República Mexicana, lo que tiene que hacer es cambiar un poco. Yo no me visualizo con todo respeto esta temporada viendo un partido Tigres-Juárez, que Tigres gane 1-0 al minuto 28 y ya. Sobre la hora. No, no, no. A ver, una cosa, una cosa bien clara, bien clara. Tigres tiene que ser show, porque Tigres tiene para dar show, para dar espectáculo. No, a mí no me vengas con ganar 1-0, no, Blady, yo no te la compro. Y otra cosa, Blady, Guiñac es el mejor jugador de la liga y el segundo es el Guiñac gordo de las primeras jornadas. Ojalá Guiñac tenga rigor las primeras jornadas porque siempre arranca arranca de cero, eh, Guiñac. Ahora hay que mencionar algo sobre lo que dices, Chuy, Guiñac, el trabajo físico que trae ahora en la pretemporada es impresionante, o sea, me parece que todo esto de la cuarentena, que como han venido mencionando en campamentos y en otros espacios, llegaron con 5 kilos. Ahora, Blady, eso de Guiñac es de un gran trabajo físico. Blady, Vladimir, conociendo a Ferretti, yo lo he visto, nos ha tocado en selección nacional cuando le ha tocado entrar allá al quinto y viajar con él, es un tipazo, es un personajazo, tiene sus ideales, le han funcionado. Conociéndolo, yo en serio dudo mucho que en la jornada 1 de la Liga BBVA, Leo Fernández vaya a ser titular con Tigres. Yo creo, yo creo que Tuca va a decir, este niño de 21 años, aquí no me va a venir a desestabilizar, que se gane su puesto y ya veremos si es titular y pueden pasar así muchas jornadas y nos vamos a quedar con ese sabor de boca y decir, caray, ¿cómo no puso a Guiñac y a Leo desde un inicio? Yo sí pondría esa duda como tú bien lo comentas en las primeras dos jornadas y te voy a ser muy sincero. Yo sí tengo dudas de que Leo Fernández sea titular desde el arranque del próximo torneo. ¿Por qué? Porque Ricardo Ferretti respeta mucho las jerarquías. Esa es una realidad. Le da mucho, respeta mucho y hoy la jerarquía la tiene Eduardo Vargas. También no hay que perder. Pero también los números de los números de Vargas no lo acompañan en nada. Son hígaros, pero terices. Sí, pero sabes el recorrido de un peso de un internacional como Eduardo Vargas. ¿Sí me explico? O sea, un Eduardo Vargas es un Eduardo Vargas y es una jerarquía que tiene. Ahora, yo no sé si en el torneo de pretemporada se gana el lugar y entonces ya empieza desde la 1. Vamos a ver. Puede ser. Muchos de los que anteriormente no iniciaban ahora pueden iniciar. ¿En Guadalajara? ¿En Guadalajara? ¿Dónde visualizas tú a Leo Fernández? Atrás de enganche que ya es una posición que poco se utiliza, pero es ahí donde mejor se ha mostrado Leo Fernández al menos con Toluca en la zona 14 con esa libertad de los 40 metros de poder recorrerse. No, 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 pero a lo que voy es que tiene esa facilidad. ¿También eres bravo con las damas? Tiene facilidad. Tiene facilidad de estar en los carriles centrales pero de interiorizar durante esos 40 metros de libertad que le dio el Chepo de la Torre y donde mejor lució con esa pegada. Bueno, a ver, Vladimir, yo creo que ahí atrás de Gignac puede ser. Yo te lo digo hoy. Tú, siendo Ferretti, vamos a suponer que Ferretti no quiere jugar con enganche, ¿no? Que no lo quiera hacer así. ¿Tú sacrificarías a Javier Aquino para meter a Leo Fernández? Yo te pondría no, 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 pero sí sacrificaría en su determinado momento a un Eduardo Vargas o a un Julián Quiñones. Es que depende, es que hay mucha variedad porque tanto Julián como Aquino pueden cambiar de perfil. También este Eduardo Vargas que también lo puede recorrer al perfil derecho. está Leo Fernández que generalmente puede jugar donde iba a Iner Valencia porque Eder es el que se va y es lo que viene a suplir. Entonces, hay mucha versatilidad y hay mucha competencia interna para que tenga una sola posición. Oigan, compañeros, ya para finalizar, Jesús Hernández, Jesús Hernández, Guiñac y Leo Fernández serán la pareja más explosiva de la liga de BVA. Ojo, anótenle, si juegan de titular desde la fecha 1, entre los dos van a ser 20 goles. ¿Anotado está? Me despido. Charlie Córdoba. Me parece que si se adaptan, si dejan jugar a Leo Fernández, será una gran dupla, pero yo considero que le va a costar mucho a Leo adaptarse a un equipo que está lleno de estrellas. O sea, la primera campaña no creo que le resulte. Después, conforme se vaya acomodando en el equipo, sí la va a hacer en Tigres. ¿Para ustedes, Vladimir? Yo creo que desde el primer torneo va a dar mucho de qué hablar Leo Fernández. Yo creo que no es un tipo de mentalidad grande de una mentalidad que no se achica pues ante los grandes nombres que hay en Tigres. Yo creo que sí va a dar resultados. Tengo dudas de que en el primer partido sea titular, pero yo creo que una vez que lo vea a Ricardo Ferretti y le encuentre bien la posición donde más productividad tenga, no va a soltar la titularidad. Entonces, yo creo que sí va a ser una buena dupla. yo creo que le va a costar trabajo adaptarse al sistema de Ricardo Ferretti a Leo Fernández. Siento que no va a dar los 10 goles que dice Jesús Hernández. Tampoco creo que Guignac visualizó a otros elementos de otros equipos siendo los virtuales campeones de goleo o los que vayan a pelear por esa posición. Pero sí creo que Tigres sin duda ya es un equipo protagonista de la liga. Caiga bien, caiga mal. Es un equipo que está modificando y que ha venido evolucionando por lo menos con las contrataciones que tienen y ahora veremos si Chima Ruiz se vuelve en el Pepe Grillo de Ricardo Ferretti y logra, logra, logra ahí moverle algo al sistema táctico y hacer de esto un show. Oye, Zúñiga, y una más por ahí, me parece que nadie en el fútbol mexicano maneja también esa parte de prestar jugadores y regresar los hechos, ¿eh? Y aquí va justamente para Cruz Azul. Paserini le va a ir bien en Necaxa y por allá se va a quedar, ¿eh? Bueno, te pongo la de la América, ¿eh? Córdoba a Necaxa regresó muy bien a la América. Macías de León regresó muy bien a Chivas. Entonces, creo que se está volviendo una costumbre. Ya nos vamos, compañeros. Gracias, Vladdy. Que estén bien. Gracias, Jesús. Gracias, Chavi Córdoba. Saludos, amigos. Gracias, pásenla bien. Ya lo saben, mañana escúchenos a las 3.30 de la tarde por W Deportes en el 7.30 de AM. Descargue nuestra aplicación visita W Deportes punto com y mañana lo esperamos aquí a las 9 con más de debate W Deportes. Más información en W Deportes punto com y síguenos en Twitter arroba deportes W Radio